...turísticas y de a poco, de a poco lo va logrando. Para la gente de la región, hoy comienza un informe para mostrarte desde adentro Villa María y sus precios. Luego vamos a ir por otros lugares, estaremos por las sierras, estaremos por la costa, estaremos por el exterior también, pero queremos comenzar con Villa María y mostrarte los números de Villa María. Más adelante en el programa vamos a hablar de los hoteles y la referencia de cuánto cuesta dormir, pecnoctar en la ciudad. Pero queremos comenzar con otro informe que tiene que ver directamente en este denominado informe verano, operativo verano, como quieras decirles, con los predios. Además de la posibilidad del río, que ya sabemos que es gratuito y que está hermoso ese ojo de agua en la ciudad, ¿qué pasa con los predios? Son muchos y muy lindos. Hay posibilidad de dormir y también tener la opción de las carpas y la posibilidad de disfrutar de piletas y espacios verdes que son maravillosos. Tenemos un informe de los precios, decíamos, hemos comenzado hablando con uno de los referentes más importantes, que es el predio José Riesgo, que responde al Centro de Empleados de Comercio y este es el mismo. Nosotros ya largamos con la perdura de los natadores y el predio en general y el lunes 10 ya arrancamos con la escuela de verano, con la novedad y la grata novedad que este año se ha decidido en comisión directiva. Quiero dejar bien asentado esto, hace 40 años que funciona en la escuela de verano y durante los 40 años el gremio siempre tuvo un costo mínimo, pero lo tuvo la escuela de verano. Y en este año, debido a la situación que está pasando más que todo, los asalariados, los empleados de comercio, con buenas decisiones, el secretario general Mario García y la comisión hemos decidido que sea totalmente gratis. Para los hijos de los afiliados. Para los hijos de los afiliados. Si hoy pensamos que cualquier escuela de verano en Villa María ronda entre los 2.000 y 3.000 pesos, creo que el gremio está haciendo un aporte solidario muy grande a nuestros afiliados, por más que aporten, cierto, la cuota sindical. Eso es una cosa para resaltar. Y bien, ya la próxima semana también para los adultos mayores, arrancamos también con la escuela de adultos mayores, que va a funcionar lunes, miércoles y viernes, de las 9 a las 12. Siempre decimos que son a la gente que tenemos que cuidar porque son las que forjaron, los que hicieron el predio. Así que bueno, lo estamos esperando, cierto, para que disfruten esas mañanas maravillosas en familia y haciendo recreación. Los cambios son grandes, gigantes y a paso gigantado todo lo que hacemos de la institución para fortalecer ese paraíso que tenemos dentro de la ciudad. Primero, está la vera del río Telamuchita. Segundo, tenemos un pulmón, cierto, verde, uno de los más importantes de la ciudad y más cuidado de la ciudad. Tercero, tenemos un reservorio, aunque nadie lo crea, de pájaros autótonos de Villa María y de la región que van a parar ahí. Con esas tres cosas, yo digo que nos basta y los horas para presentar, ni hablar a aquel que no conoce el predio nuestro que se llegue, se va a maravillar. Bueno, Cabriñac se hizo cargo hasta de los pájaros que se llegan al predio. Bien, Cabriñac, la verdad, se lo quiere mucho, hace muchísimos años que trabaja en el lugar y lo hace de muy buena forma. Bueno, vamos a los números referenciales, no solamente del Centro de Empleados de Comercio, sino del resto de los predios. Si sos villamariense o sos de la región y querés llegarte a estos predios, hemos hecho con nuestros productores el chequeo correspondiente. Estos son números, le agradecemos a Florencia desde Radio Universidad que nos ha dado un manón con estos números para tener esta referencia. Centro de Empleados de Comercio, afiliados, como bien lo decía Cabriñac, sin costo. Menores, 5 a 15 años, 80 pesos, baño diario estamos haciendo de usar. La pileta y el predio, 80 pesos por día para los menores hasta 15 años. El bono del grupo familiar, abono del grupo familiar, o sea, si querés ir todo el año, diciembre, enero y febrero, ellos ya alargaron, 5 integrantes del grupo familiar, 5 mil pesos. Si uno hace el cálculo por persona, no es mucho. Por mil pesos por persona vas todo el año. El abono por persona, siempre estamos hablando de aquellos que no son afiliados, no los afiliados, no tienen costo. Abono por persona, por persona, 2 mil pesos para mayores, si vas solo y decís, bueno, quiero venir todo el año, 2 mil pesos para los mayores y 1.600 pesos para los chicos entre 5 y 15 años para todo el año. Si va el grupo familiar, la cosa se abarata realmente mucho. Vamos a Tilra, que es uno también de los gremios más grandes y uno de los predios más bonitos que tenemos en Villa María. A Tilra, afiliados, repetimos, sin costo también a Tilra, la pileta y el predio para aquellos que no son afiliados, 180 pesos el día para mayores. Mirá vos la diferencia que hay entre el Centro de Empleados de Comercios y a Tilra, eh. La diferencia es realmente alta, estamos hablando de más del 100%. Pileta y predio para pasar el día en ahorita, 180 pesos. 130 pesos en el caso de los menores hasta 8 años. Y no tienen abono. O sea, si no sos socio de Atilra, no podés comprar un abono durante toda la temporada. Es una lástima, pero es así. Vamos a otras piletas. Prado Español, sí, reconocida pileta. En este caso cruzamos el charco, nos vamos a Villanueva. Predio y pileta. Baño diario, digamos, para usar la pileta y el predio. Socios, 120 pesos. Aquellos que son socios durante todo el año, 120 pesos. Los no socios, 250 pesos. El abono para socios. Los menores, 1.000 pesos. Mayores, 1.300 pesos. En este caso, para tener el abono, sí o sí tenés que ser socio, ¿verdad? Sí o sí, tenés que pagar la cuota societaria durante todo el año. Y además, los 1.000 pesos en menores y 1.300 en mayores. A Oita, seguimos. Nos vamos a otro de los puentes. Bajada del denominado Ponte Negro. Lindo predio también. A Oita, socios no pagan. No pagan nada. La pileta y el predio diario para los que no son socios sale, cuesta 100 pesos. El abono por persona, para ir toda la temporada, tres meses, es 3.000 pesos. Y el abono grupal familiar para cuatro personas está en 650 pesos. ¿Tenemos una placa más? Bien. Judiciales, ¿sí? Esto es salidas judiciales, es un lindo predio. Salida Alto Alegre, ¿verdad? Ana Sumarán, por así, agarramos esa ruta. Judiciales. Para usar la pileta y el predio, mayores, 130 pesos. Menores, de 6 a 12 años, 40. El abono para mayores, 1.300 pesos. El abono para menores está en el orden de los 850 pesos. El grupo familiar para cuatro personas, 4.500 pesos. Se asemejan bastante los números entre unos y otros. Central Argentino, reconocido lugar en Villa María. A mí me decían que Leonardo Píbulo perdió el cabello por tirarse del tercer trampolín. Siempre se tiraba de cabeza y él tenía una melena impresionante. Y ahí, al tirarse de forma reiterativa, bueno, tuvo esto. Dice que hacía la doble mortal, me dicen. Ya vamos a charlar con él esto. Eso. Socios, socios, para el Central Argentino. Para usar la pileta, mayores, 90 pesos. Menores, de 6 a 10 años, 70. El abono para mayores, 1.900 pesos para toda la temporada. Y los menores para los tres meses, 1.600 pesos. Hablando de no socios, para ir a la pileta, de forma diaria, los mayores, 140 pesos los mayores. Y los menores, 120 pesos. El abono de mayores, 3.400. Menores, 245. Ahí debe haber un error, ¿eh? 2.450 debe ser. No puede ser ese número. Ahí se les... Le falta un cero. 2.450 para menores. Bien, perfecto, listo. ¿Completamos o queda una placa? Queda una placa que es WPC. Otro lindo predio, cruzando también el puente de Villanueva. El abono de mayores, afiliados sin costo en WPC, para ir a la pileta, los no afiliados, 130 pesos por día. Menores de 4 años no pagan. El abono familiar, para aquellos que no son afiliados a la WPC, 950 pesos una persona, 850 pesos dos personas. ¿Cómo es esto? Ah, dos personas por persona, 850. Serían 1.700 pesos las dos personas. Y en el caso de 3 personas, chicos, estamos tipeando un poquito medio raro, ¿no? 3 personas, 750. ¿Con eso completamos? Bien, perfecto.